Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas del partido que van a jugar en este caso los Pumas frente al León, el equipo, se enfrentan los felinos, el equipo universitario frente al equipo Panza Verde. Vamos un poco a las estadísticas de ambos equipos. Primero quería decir que van a jugar en el estadio olímpico universitario donde los Pumas siempre hacen de local, es su cancha. Bueno, el último partido que jugó el Puma, los Pumas empataron en cancha de Cruz Azul en el estadio azul 0 a 0 por la Liga MX. 1 a 0 ganaba de local en el universitario frente a las Chivas, tralladas de Guadalajara. Y en un amistoso, en este segundo semestre, perdía con el Santos Laguna 2 a 1 en su cancha. El equipo Panza Verde viene de perder 1 a 0 por la Copa MX con el equipo de la segunda división del Atlante. Después por Liga empataba 5 goles frente al Necaxa, el equipo recién ascendido, los Hidrorayos. 1 a 1 empataba con el Celaya el 20 de julio de 2016 por Copa MX. Y en la primera fecha se comió 5 contra el Pachuca, hoy por hoy uno de los mejores equipos de la Liga, pero le hizo 5. Igual se sabe que el León de visita es un equipo bastante complicado y bueno, ahí se le pegaron la goleada. Los últimos encuentros entre estos dos equipos, el último lo ganó 2-1 el León en la visita a la cancha de Pumas. Y 3-1 ganaba Pumas cuando lo visitó al León, recordemos que fue por Liguilla y la Liguilla la avanzó el equipo Puma. 3-1 ganaba el León en 2015, el 8 de febrero por Liga y bueno, ahí dejamos por ahora lo que son los partidos de la historia reciente. Con respecto a la tabla de posiciones, Pumas está quinto con 4 unidades y el equipo León de muy mala performance, por lo menos en estos partidos. Décimo séptimo apenas con una unidad. El equipo de Palencia va a ir con Miguel Palacios en portería, la línea de 4 con Marcelo Latorre, Alejandro Castro, Verón y Luis Fuentes, Javier Cortés, Abraham. Poco más adelante como 3 media puntas, Barrera, Matías Britos y Fidel Martínez y el Lalo Herrera, Eduardo Herrera más adelante. El equipo de Luis Fernando Tena va a ir con Jabrú en portería, Efraín Velarde, Burdizzo, Novaretti y Guzmán. Medio juego con Burbano, Aldo Rocha, Elías Hernández un poquito más adelante, Andrés Andrade y Germán Cano completan la plantilla titular del equipo del León. Con respecto a los pronósticos y predicciones, vemos triunfo acá local de Pumas, entre 1-0 a 2-1, vamos a ir por un 2-1 con Eduardo Herrera como el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes, vemos un 50% para triunfo del equipo local para Pumas, 30% para un empate y un 20% apenas para el León, que además de estar ante último de visita le cuesta un montón. Nada más, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación. Un gran abrazo de gol para todos.